O sea, el personaje, cuando yo lo estaba escribiendo, estaba pensando en Paola. Paola es como mi musa. Cuando tienes una actriz como Paola Núñez, no le haces pruebas. Más bien, deseas que diga que sí. Yo espero que mucho. Dicen que los actores tienen de dos, o estar en deformación o en formación. Entonces trato yo de siempre estar en formación. Trato, no quiere decir que lo logre. Yo todavía cuando hago cine me siento nerviosa porque siento que me cuesta trabajo, ¿sabes? Y me siento muy bien, me siento como en familia, ¿sabes? No existen como todas estas barreras de protocolo, porque somos amigos, realmente. Ah, no, 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 soy su jefe, nada más. No, estamos igual, ella también está produciendo con nosotros, entonces somos un equipo realmente. Y sí, como cuando asaltas un banco, cada quien tiene su responsabilidad y si nadie la hace, no asaltas el banco. Pero todos estamos en lo que nos toca, pero el dinero es para todos, digamos, y trabajamos en equipo. ¿Cuál fue lo que me hiciste? ¿Qué te hice? Tu berrinche. Ah, la broma. Se acercó a mí Javier y me dijo, ayúdame a vengarme de la mejor manera que puedes hacerlo. ¿Qué es? Haciendo un berrinche, o sea, como diva, como actriz diva que deja el set. Y yo dije, ayúdame, lo hago. Quiere aparentar que la golpearon, entonces ella sola provoca los golpes y se raspa y con la aguña y se golpea. Eso lo pueden editar para no contar el final de la película, pero bueno. Pero no, no es el, pero no es el final, es el intermédio. Bueno, está bien, está bien. Es una mitad de la película, pero bueno. ¿Me dejas terminar mi historia? Sí, sí, adelante, Paula. En ese momento, para hacerlo enojar, yo dije que no, que no era justo, que yo como actriz no pueden jugar con esto y con esto, porque es mi piel y me necesitan una doble, ¿no? Para hacer ese tipo de escenas, ¿cómo pueden usarme a mí? Se puso a gritar. Sí, estábamos en exterior, se puso como loca. Se puso a gritarle a todo el staff. Estoy harto de trabajar con los güeros, son unos idiotas. Siempre me hacen lo mismo, hablen a otra actriz y mencioné a otras actrices. Sí, sí, eso fue cómico, de hecho. No podías hablar y me fui corriendo y llorando. Llegaron unos policías por el berrinche y fue así de, ¿qué pasa señorita? No, es que ellos, que no sé qué. Tienen que ser temas que conocemos. No hacemos un cine para nosotros y para Dios y para ganar un festival. Hacemos un cine para que la gente se divierta y se entretenga, pero eso no quiere decir que estemos peleados de un buen contenido. Se plantean preguntas importantes. Entonces yo creo que eso es algo positivo, que tú vayas a ver una película que te divierta, que te detenga, pero que además te cuestione y te haga pensar ciertas cosas acerca de ti, acerca de lo mejor de tu país. Finalmente, esta película habla de la naturaleza humana, más allá del contexto político que tengas. Es un fracaso cuando, creo yo, cuando vas a ver una película, sales de ahí y no tienes nada que decir más que recastar las palomitas. Y algo también muy positivo, hay una escena donde nos peleamos, Paola y yo en cama, y Paola está en ropa interior, entonces también es algo positivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!